Seguimos acá en El Misionario con la beauty de Hilda Lizarazu. Esta es la lista que la Kia está haciendo hoy día, tomala bien, Clary, en sus shows. A ver qué me encuentro. Futuro perfecto, extraño ser que era un tema junto a Michael Zabaleta, ¿no? Sí, sí, no, un tema de Miguel Zabaleta. Amapola, que es un disco tuyo. ¿Cuántos discos solistas tenés ya? No, no tengo tantos. Tengo tres, cuatro. Cuatro con uno en vivo. El primero se llama Gabinete de Curiosidades, que está esa amapola. Después está Hormonal, que ahí está ese tema Dios y Hace Frío Ya, que lo pasaron hace frío. Y después tengo Futuro Perfecto y uno entre los dos, que es un show en vivo. Y después tenés los discos con Man Ray. ¿Cuántos con Man Ray? ¿Cuántos discos? ¿Tres, cuatro? ¿Con quién? ¿Con Man Ray? No, como diez. ¿Diez? ¿Con Man Ray? Sí. ¿A Marzo Obi? Sí, muchos, muchos. O siete u ocho. Algo así. Pero serían tres, cuatro. No, no, no. No, todo bien. No tenés que disculparte de nada. Acá hablando, antes hablábamos de Dios, la religión, y veo a Dios y a Dios. Sí. Dios y a Dios. A Dios es lo de Cerati, que en algunos momentos lo tocaba. Ah, incluiste. Suspiraban lo mismo los dos. Estás tocando como más versiones también. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Son símbolos, que se lo cantaste al Papa y nos siguen pegando abajo. Y también tenés la balsa. La balsa, la balsa. Pero digo, vos antes no era tanto de eso. No, pero me está gustando. Porque este año... Y porque me gusta también como explotar mi beta interpretativa y no tampoco estar todo el tiempo pensando en temas, en que tengo que hacer temas nuevos y que si no, viste... No, no. La verdad es que me gusta tocar en vivo y si no tengo nada para presentar, me gusta también poner temas de otros que disfrute cantando. Estoy como dejándome de cuestionar eso de que uno tiene que estar todo el tiempo creando, creando. O sea, yo puedo, como un actor, repetir y cantar Caribe Sur sin ningún inconveniente, aunque tenga 80.000 años de historial. De historial, puedo cantar el twist de Luis que justamente hace un par de... No sé, el mes pasado o el anterior me escribieron de la Rolling Stone para decir que ese disco, La máquina del tiempo de los twist, cumplía 30 años de edición. Cumplía 30 años de edición con otros 10 discos, con otros 9 discos del rock argentino. Y bueno, y me vi hace 30 años cantando, no el twist de Luis, bueno sí, había un videoclip del twist de Luis y otro tema del grito divino, un soul. Y me vi igual, pero mucho, 30 años menos. Y dije, yo sigo, o sea, sigo mi camino de artesana sin cuestionamientos de si está bien o está mal lo que estoy haciendo, el sentido de que mientras yo disfrute, eso es importante para mí. ¿Cómo te pega el paso del tiempo a propósito de 30 años? ¿En lo físico? En lo todo. Como te venga la pregunta. Por un lado, y bueno, es inevitable, por un lado lo físico uno empieza a sentirse diferente, o sea, te cambia la piel, te cambia, te cambia, cambias. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Eso es como una planta, viste, te vas haciendo adulta o adulto. Eso en la sociedad para una mujer, viste, ser más grande, yo tengo 51 años, voy a cumplir 52, soy una vetusta, pero lo disfruto. O sea, de verdad, soy grande y no quiero ocultar mi edad, ni que es femenino o no, las mujeres nos dicen la edad. A mí no me parece que, eso me parece como un concepto ya medio de modé. Yo creo que cada uno tiene la edad que tiene, que no sos más culpable o menos culpable si sos más viejo o más joven. ¿Estás al día de las chicas nuevas que surgen en el pop rock argentino o no? Hablábamos recién con tu asistenta, que también trabaja con Las Taradas, digo Miss Bolivia, digo Eruca Sativa, Utopians, que aparecen chicas, ¿no? ¿Estás al tanto de ellas o no? Algunas sí, Loli Molina. Loli Molina. Algunas sí, Las Taradas, como vos bien dijiste, y otras no. Estoy descubriendo Miss Bolivia, sí, está bueno. ¿Y sentís cuando ves? Y me encanta que eso ocurra. Sí, claro. ¿Sos feminista? ¿Vos no? No. A ver, soy una dama que respeto los géneros, pero digo, nunca tuve problemas con los varones. Pero soy feminista si hay que serlo, y machista si veo que hay un montón de minas que están faltando el respeto a un caballero, por ahí entonces soy machista. Pero el otro día justo estaba en una reunión de amigos y había dos amigos que hablaban, éramos todas mujeres y dos varones, y yo les dije que ellos terminaron siendo unos machistas bárbaros. Pero bueno, creo que nos estamos yendo por las ramas. No, está bien. Soy esta persona y estoy en el visionario. Está muy bien, Hilda. ¿Sabés qué quiero, Hilda, ya que sos tan amigable? Imaginarte en los bares y me haces un poquito de esa. A ver. ¿Sola en los bares que me copa? Mira, ¿sola en los bares? A ver, tengo el micrófono. Me encanta, ¿sola en los bares? ¿Sola en los bares? ¿Vos vas a cantar conmigo? No, no. Que está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. Mira, no siente nada y no, no puedo creer que estaba en este lugar y que antes de ayer fumándola vi pasar. ¿Ya está? ¿Entonces? Estoy muy solo y triste acá, en este mundo abandonado. Tengo la idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Está mareada. ¿Así es esa onda en vivo? Sí, engancho, porque es el mismo acorde, este mi. Y siempre, un poco nació a partir de eso, en realidad nació a partir de que hubo un homenaje que se le hizo a Lito Nevia y me encantó cantar la balsa, que por otro lado se la bautizó como la primera canción de rock argentino del año 67, así que como estoy haciendo un mezcladito de cosas en vivo, hago la balsa y me parece que la voy a grabar. Ahora vamos a hablar de tu nuevo disco que estás empezando a producir y demás, pero quería, previo, ¿tu gran pasión es la música o hay otra? No, por ahora mi gran pasión es la música, por lo menos en lo que hago, como oficio. Estoy más alejada ya de la fotografía, en un momento cuando arranqué en el mundo de vivir de uno mismo, trabajé como fotógrafa, ya algunos lo saben. También estuve trabajando en un lugar, en un archivo fotográfico llamado Limage Bank, donde sale la tapa de Peperina, justamente donde salió la tapa de Cómo conseguir chicas, de Charlie. Luego también hacía retratos de músicos en la revista Humor, en la revista El Porteño. Y después empecé a mediados de los 80 a estar más en salas de ensayo, trabajando con, haciendo voces con diferentes grupos, entre ellos los tuis. Y después se me fueron abriendo como diferentes puertas con lo musical y empecé a estar más presente en, haciendo, participando activamente con grupos, voces, coros. Y bueno, después ya no pude continuar con la fotografía, ¿no? Ok. O lo quise. Está muy bien. Próximo disco, ¿cuándo sale? ¿Antes de fin de año? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy, ya estoy con los temas cerrados. Estoy grabando algunos de ellos. O sea, tengo ese que canté, o que estoy por cantar, no sé. Estás por cantar. Estoy por cantar, que se llama Tienes Solución. Es uno que va a ser parte de este disco, que se va a llamar Las Vueltas de la Vida. Ya tengo el título, me encanta. Ah, Las Vueltas de la Vida. Sí. ¿Dónde te llevo? ¿A qué remite? ¿Volviste a algún lado? ¿De qué manera está dicho? Las Vueltas de la Vida, ya volvió el barrio, o Las Vueltas de la Vida... No, de todas las vueltas que tiene la Vida y de todas las pantallas que van pasando, que son maravillosas e increíbles. Y algunos momentos son horribles y otros momentos son... ¿De salud estás bien? Sí. ¿De amor? También. ¿De dinero? También. Qué loca, linda. Sí. La balsa vas a hacer como cover próximo disco. ¿Cuál más capaz? Como cover, digo, ¿no? Y los hermanos de Atahualpa Yupanqui. Los hermanos. Sí, lo que canté en el Vaticano. Te pega, ¿no? La libertad. Para la libertad. Vamos a ir con un tema tuyo que tiene que ver con las soluciones, los problemas. Decíamos esto un poco antes, para ayudando a Calamaro, un problema que no tiene solución, ya no es un problema. Acá hablas de las soluciones que siempre las hay, para una chica gorda, comer un poco menos. Para una prolija, para una delirante, para un mentiroso, para un desengaño, para un maldero. Para las drogas, un adicto. Un adicto. También, todo tiene solución. Bueno, todo no, casi todo. Casi todo. Casi todo. Hay cosas que no tienen solución que a ellas no les canto. Hay una hija que se llama Mía, con ella, divina Mía, divina, ¿cómo va con ella? Y va bien, va creciendo, va hermosa, va en la cresta de su adolescencia. Viendo, abriéndose a las relaciones entre amigos, amigas, está siempre armando 14. Una nena divina. Bueno, pero mira el programa. Mía, para vos, tu mamá ahora, y para todos los televidentes, haciendo, ¿cómo se llama el tema? Tiene solución. Te aliviará y me aliviaré. Si las palabras se las lleva el viento, si los problemas muchas veces tienen solución. Tienen solución las discusiones, tienen solución los desencuentros, tienen solución las adicciones, tienen solución los desengaños. Te aliviaré y me aliviarás. Si ya sentiste que no hay nada más que hacer, si perdiste la esperanza y no das más, no desesperes. Tienes solución tu abandono, tienes solución mi mal de amores, tienes solución tu indiferencia, tienes solución mi tontería. No, no, no es imposible, ni algo más que decir, sé que entre todos podemos lograrlo y encontrar alguna solución. Los mentirosos, las desprolijas, los negativos, las delirantes. Y tienen solución. Y tienen solución las inseguras, tienen solución los criticones, tienen solución las destructivas, tienen solución los mal pensados. No se desesperen.